Ay amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Ay amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay amor, estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar. Ay amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental. ¿Dónde estás? Que cielo cruzas sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto, que ya no vivo, si no es por ti. ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias todo lo diera, aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!